¡Hola chicos! ¡Soy Herier! Bienvenidos a un nuevo episodio de Evil Tonight. Perdonad estas pintas, pero hace muchísimo frío, ¿vale? Muchísimo frío. Estamos casi en cero grados aquí donde yo vivo, en Toledo, y hace mucho frío. Vamos a continuar con Evil Tonight. Me gustaría pasármelo en un par de episodios, ¿vale? Por cierto... ¡Entra! El destornillador se usaba aquí. ¿Y el bicho? En esta rendija de aquí. Pero claro, ¿cómo coño te acuerdas? ¿Cómo haces para acordarte? ¿Sabes? Y sin el mapa ni nada. Joder, es que es duro, tío. ¿Hay una cabeza aquí? ¡Ok! Ahí fue parar la cabeza. ¿La cabeza de quién? Callejón sin salida. ¡Coño, un ojo! Hace tiempo que no veía uno. ¿Vale? Callejón sin salida. Callejón sin salida. Munición de ballesta. Que sí, que callejón sin salida. Que sí. Empújalo. Vale, esto va a ser un puzzle de cajas, ¿no? Pues nada, estoy a un toque, ¿eh? Me puedo ir... A la verga ahora mismo. Sin contemplaciones. Eh... Aquí es imposible, ¿no? A ver. Munición de ametralladora. Yo lo que quiero es un botiquín, tío. Necesito un botiquín, por favor. ¿Estoy pidiendo mucho? ¿Creéis que pido demasiado con el botiquín? Yo creo que no pido mucho, ¿no? Que me den un botiquín. Ya no unas manzanas. Diez manzanas. O un tónico. Un botiquín. Vale. Es que si no pasarte esto, no veas, ¿eh? Bueno, va a salir. Deja de llorar. Espabila. Bueno, igual me he pasado, ¿no? Con ese escopetazo. ¡Ah! ¡Coño! No puedo darles con la ballesta. Les pasa por encima. Mis muertos. Vale. Esto para acá. Esto para acá. Esto se hace escopetita rica, papá. Vamos a ver esto para acá. Uy, pica el cuello. Correcto. Punición. Unición. Vale. Por favor, un botiquín. Bueno, no pierdas la fe. No pierdas la fe, querido. Pechitas de ballesta. Las vi de... Por poco, ¿eh? Vale. Aquí como puedo... Puedo mover esta. Subir esta, creo. Y aquí puedo mover esto. Subir esto. No. No. Me equivoqué. Creo que la lié, ¿eh? Hay un hacha ahí. ¡Ah! Para los tablones. Para los tablones. Que no recuerdo dónde está exactamente lo de los tablones. Vale. El hacha. Y una figurita. Vale. Que hijo sin salida. Que hijo sin salida. Por favor, no me mates. Uf. ¿Comida? Nada fuera de lo normal. Página de diario. En mitad de la noche, Graciela llamó a mi puerta, pidiendo pasos amablemente con semblante y gestos imposibles de descifrar e intenciones igualmente misteriosas. Ella lo sabía. Lo sabía todo. Al parecer, Patricio desesperado le pidió consejos a Graciela respecto a mi problema, que ahora también era el suyo. Está embarazada. Pero hay una solución. Graciela me lo propuso, asegurando no conocer un remedio natural para intervenir en el proceso. Uno que funcionaría en poco tiempo y que nadie notaría. Volviendo todo a su cauce normal si lo tomaba. Hasta ese momento, en la noche, nunca mantuve una conversación con Graciela fuera de los ensayos. Y por eso me pregunto, ¿por qué me ayudas ahora? La diapositiva que nos falta, ¿no? No te creo. No te creo. Gracias. Llevo tres episodios a uno de vida. Gracias. Alabado sea Jesús. Vale, los tablones dónde cojones estaban. Pero hay que buscar primero un punto de guardado, ¿eh? Aquí. No, aquí no. La otra. ¿Dónde estaban los tablones, tío? Creo que están para la otra zona, ¿eh? Vale, el comedor no. Vale, en el comedor no era. Bueno, podemos encontrar alguna manzana, ¿no? ¿Aquí hay algo? No. Por aquí creo que tampoco hay nada. Negativo. No recuerdo dónde estaban los tablones, tío. La pared con tablones. Era una puerta. Era una habitación, pero... ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! ¿Era aquí? Era allí. Era ahí, era ahí, era ahí, era ahí. ¿Cómo es posible que tengo que darle 20 balas, tío? Tengo que meterle 20 balasos, ¿sabes? Trastos y trastos. Bueno, la puerta de antes es donde estaba. Ok. Demasiado fácil, dice. Recuerda, me atralladé. De apetralladora. Balas de piso. Justo lo que necesitaba. Gracias. ¡No! Y un botiqui... ¡Oh! Vale, perfecto. Ya me siento más tranquilo. ¡Qué preciosidad! Una hermosa cajita de porcelana. Me la quiero llevar a casa. Como si eso fuera posible. ¡No! ¡Hostias! ¡Casi, eh! Vale, espérate. Lo tengo que decir. Soy un genio. Bueno, un genio. Cable. El cable imagino que es para algo en la parte del jardín, ¿no? De la electricidad y tal. Pero no recuerdo, ¿eh? Tenemos el cable y la diapositiva. Un tramo de cable eléctrico común. No recuerdo qué hay que hacer con ello. Hermano. Me parece injusto esto, ¿eh? Que respawnen estos bichos. Vale. Bueno, que creo que esta zona ya no tengo que... Mierda. Creo que esta zona ya no tengo que volver, ¿verdad? Vaya dolleación. Vale, ¿dónde estaba...? ¿Era aquí? ¿La diapositiva? Vale, ¿dónde era la sala de diapositivas, gente? Aquí no era. Esta era la parte que estaba llena de fuego y tal. Que, por cierto, ¿hay algo aquí nuevo? No, ¿no? Aquí estaba el bosque, el espejo. ¿Una pelota? La sala de diapositivas, ¿dónde era, chicos? Aquí estaba el oso. Igual hay algo aquí dentro. Negativo. ¿Estará en el otro piso? Puede ser. Vale, aquí. Vale. ¡Oh, manzanita! ¡Qué rico! Vale. La última diapositiva, ¿no? En la pantalla se proyectan varios símbolos. Vale. Aún no están terminados. O sea que hay más diapositivas todavía. Hay que buscar para qué es el cable. Porque yo, honestamente, no lo recuerdo. Creo que era para algo del jardín. Donde estaba la llave pequeña y demás, ¿no? Hay que averiguarlo. ¿Aquí hay algo, por cierto? No, no. ¿Una caja? ¡Una caja! Coño. El Jester este, los huevos. Un botiquín, tío. Mira dónde había un botiquín, loco. Tenemos un botiquín ahí. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Vale, guardamos. Pues al jardín. Que creo que era ahí. Creo. Porque no recuerdo ninguna otra zona donde me pida un... Un cable o un componente eléctrico. ¿Estos son frutos? No. Pues podían haberlos ido perfectamente. No era por aquí, no era por arriba. Sí, era por arriba. Vale, pero tío, tengo dos botiquines y un tónico. Rico. Vale, aquí había un punto de guardado, ¿verdad? Correcto. Y creo que no hay nada más. No hay nada que pueda utilizar. ¡Eh, una manzana! Rico, papá. Vale. Es un cable eléctrico. Tiene que ser aquí. O sea, tienen que pedirlo aquí para algo. Hasta luego me marrachas. Loco. ¿Eso qué es? Vale. ¡Ay! Vale. Es en una de estas habitaciones fijo, ¿no? Vale. Es en una de estas habitaciones fijo, ¿verdad? ¡Buena! ¡Asquerosas! Aquí. Aquí, 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 aquí. Los cables de esta máquina no sé cuánto. Vale. ¡Ole, chicos! Desde todos los dispositivos que hay aquí, este panel parece controlar las emisiones de aire caliente de las tuberías. ¿Qué hago? No entiendo. ¿Hay alguna combinación en alguna parte? A ver si va a ser el cuaderno. A ver si va a ser esto. A ver si va a ser esto. Pero me faltó una diapositiva. Tiene 5 por línea. Es un 5 por 5 esto, ¿eh? Y el cable es un 5 por 5 también. Pero. Vale. ¿Pero qué es encendido y qué es apagado, tío? ¿Qué es encendido y qué es apagado? A ver. Esta va así. ¿Vale? Voy a encender los que están completos, ¿sabes? Creo que. No era difícil. El aire caliente ya está cortado. Vale. Página de diario. Y la llave. Todo está acordado para esta noche. Tocaron a mi puerta y abrí. Muy nerviosa. No había nadie despierto. Y en el pasillo oscuro y silencioso no encontré a quien esperaba, sino Patricio. Traía consigo un pequeño frasco de cristal con una sustancia púrpura. Y dijo que venía de parte de Graciela. Patricio explicó que se trataba de un remedio para el dolor de cabeza. Que si se tomaba de una dosis más alta de lo normal, nos ayudaría a resolver nuestro problema. Al menos eso es lo que Graciela le aseguró. El frasco contenía la dosis exacta, ni más ni menos. Y le pedía a Patricio, cuyo carácter había cambiado bastante los últimos días, que se marchara. No se opuso. Aunque antes de abandonar el cuarto, pude percibir que deseaba decirme algo, pero se contuvo. Para finalmente darse la vuelta y desaparecer silenciosamente, en la negrura, cerrando la puerta tras él. ¿Cuál es mi sueño? Es el mismo sueño de siempre. Ese que he anhelado desde que vi a Máscara Brillante en aquel espectáculo ambulante. Voy a echar a perder todo mi trabajo y esfuerzo. Todo por un deslice en un momento de debilidad. De verdad amo a Patricio. Y él, me ama él a mí. Tomaré el remedio. Y mañana, mi querido diario, será un nuevo día. Un día pleno, solo con mi sueño y el futuro. Es veneno, ¿no? Llave ornamental. Llave ornamental. Una llave con preciosos ornamentos. No está etiquetada ni veo indicaciones en ella. ¿Dónde se usará? ¿Será la del teatro? Mierda. ¿Aquí no había una caja, gente? Ah, esto ya lo hicimos, ¿no? Con la llave pequeña y tal, creo. Esta parte ya la hicimos, creo. Vale, pues la llave ornamental, lo único que queda cerrado es el teatro, ¿no? Vamos, diría que lo único que queda cerrado es el teatro. Y de hecho te ponen a ese enemigo ahí para indicártelo, ¿no? ¡Coño! Joder, qué fuerte. ¡Coño! ¡Coño! Esto es una fumada, ¿eh? Vale. Ahora está abierta. Vale, pero espérate. Antes de ir allí... Creo que ya es la única puerta que queda, ¿no? Es lo único ya. ¿Lo escucháis? Es la lavadora, tío. Yo creo que se está viendo la mierda la lavadora, ¿eh? ¡Qué ruido! ¡Un segundo! ¡Un segundo, perdón! ¡Un segundo! ¡Un segundo, perdón! Madre mía. Madre mía, como suena la lavadora, tío. Parece que vaya a despegar. Es el centrifugado final. Siempre que pongo la lavadora, macho, me aterra cuando hace el centrifugado ese. Porque suena muy mal. Yo creo que se está yendo la mierda. De hecho, las gomas de la puerta están hechas polvo. Vale. Esto tiene pinta de... Boss final. ¿Estatuilla? He conseguido todas las estatuillas, creo, ¿eh? Yo creo que las ha conseguido todas. ¡Silvia! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué no podéis seguir incluso lo más simple de las... Silvia. Ya veo. Carlota, lamento mucho lo de antes. Yo... No digas más. Yo soy la que debe disculparse. He sido muy egoísta. Puse todas mis esperanzas en ti, pidiéndote algo que es imposible. Ahora ya entiendo que he asumido que Violeta está... Lo pillo, Carlota. Yo también te pedí que hicieras algo que no es fácil. Tampoco fui del todo honesta. Entre quedar no me ha ganado nadie. Pero, ¿sabes? Yo hubiera actuado igual que tú de haber estado en tu piel. Que la tienes bonita, por cierto. Lo cierto es que me hubiera gustado tener una hermanita dura como tú. Pero crecí sola, así que... Ah, venga. Aquí viene esta mustia charla. Que comience la acción. ¡Animaos, bribonzuelos! Creo que ya he averiguado todo. Ahora solo necesitamos que... Ladies and gentlemen. The weekend. Bienvenidos. Ya veo un público padriopinto esta noche. Hora de salir por patas, niños. ¡Largaos ya! ¿Vos final? No, yo... Tengo que ser valiente. A ver, mete un bofetón así. ¡Pum! Fin. Créditos. Violeta, soy yo. Carlota, tu hermana. ¿Carlota? Sí, tienes que reconocerme, por favor. Pero no. Ella es muchísimo más joven que tú. No me engañarás. Soy yo. Fíjate bien. Soy la paligueña Carla. He crecido. Mira, Violeta. Tienes que reconocerme. Carla, es... ¿Cómo puede ser? Cada día contemplo tus fotografías. Te echo mucho de menos, hermana mayor. Hermana mayor. En la academia, tú. Todo terminó. Dejaste de... ¿Qué estás diciendo? No te... Cuidado, Carlota. Contacto. Suavemente. Violeta, tú. Once años atrás falleciste en la academia San Paulo de Rosa. Debes abandonar la academia ahora, Violeta. Por favor. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dices eso? ¡No! Eres como las demás. Quieres que lo deje. Pero seguiré actuando. Seguiré brillando. Me verás triunfar, Carla. Tú y mamá. Y ese travieso de Antonello. No me pidas que abandone. Me he esforzado mucho. Todo lo hice por ti. Por nuestra familia. Para ayudarnos a salir de ese cochambroso barrio. Seremos felices. Mi pequeña Carla. ¿Por qué? Tú. Ahora la comprendo. Ella te ha puesto en mi contra. Te ha manipulado para que hagas que mi espíritu se detenga. ¿Cómo te atreves? ¡Bruja! No seas a mi propia hermana contra mí. Me ha llamado de todo, pero bruja. ¡Enough! Se acabó el tiempo, Violeta. El acto final. La conclusión. ¿Estás preparada para entrar en escena? ¡Silvia! Vale, voz final. Imagino. ¡Eh! Punto de guardado y todo, ¿eh? A ver, voy a... Voy a darle primero con esta. Tiene pinta de final, ¿no? Ya, voz final y tal. ¿Cómo te atreves a manipular a mi pequeña Carla? Mirale a los ojos, Violeta. Hazlo y verás que te está diciendo la verdad. ¡Imposible! Eso no puede ser. Ella ha crecido y sin embargo yo... Todo lo que tienes que hacer es dejar la academia. ¡Márchate! ¡Nunca! Nunca lo entenderías. Este es mi sueño. No me rendiré jamás. Pues nada, voz final. ¡Vamos! ¡Coño! ¡Hey! ¿Cómo te doyé o no? Vale, sin munición. Lo que juego, ¿no? Vale, estoy atrapado. Como tenga más fases... Estoy fucket, ¿eh? Porque munición no tengo. ¡Me ofe, tómalo! Ey, ¿esos meteoritos? ¿Me he tirado un meteorito? Vale, ¿esto cómo lo hago? Casi la lío, ¿eh? Me quedan balas. Vale. ¿Una más? Ven aquí. Como tenga más... Vale, ¿me explicas cómo voy a hacer ahora? ¡Me ha soltado balas! Más tres. Me mata, ¿eh? No tengo munición. No, balas de pistola, ¿no, tío? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Un tónico! ¡Perfecto! Lo que quiero es munición, joder. ¿Qué hago? Vale, munición. ¡Coño! Pero bueno. Me muero, ¿eh? No tengo munición. No tengo munición. Una manzana. Loco. Me voy al putísimo pozo, ¿eh? Me voy al putísimo pozo, ¿eh? ¡Coño! ¡Coño! ¡Tío! Vale. ¿Muerta? Me ha gastado toda la vida y toda la munición, ¿eh? Han vuelto. ¡Violeta Carbone! Por última vez. Debes abandonar el pleno terrenal. Ya no perteneces a este lugar. ¿Estás preparada para abandonar la academia de una vez por todas? Silvia, espera. Mi pequeña Carla. No te preocupes. Yo creo que finalmente lo he comprendido. No tengo fuerzas para seguir luchando. Ya no. Violeta. Acércate para que pueda verte con claridad. Carlota, mi pequeña Carla. ¿Cómo has crecido? Te has convertido en una chica muy bonita. En una mujer, debería decir. Podría ser una estrella y llevar el papel de carbón en lo más alto. No como yo. Una mancha en nuestra familia. No digas eso. ¿Cómo está mamá? ¿Nuestra familia? ¿Soy felices? Nosotros, sí. Estamos bien. Tan solo te echamos de menos. Ahora vivimos en Roma. Y no pasa un solo día sin que nos maravillemos con temprano tus fotografías. Pensando en ti. Yo también os he hecho mucho de... Silvia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le sucede a mi hermana? Finalmente está comenzando a aceptar, la verdad. No queda mucho tiempo. Cuando se desvanezca por completo, todos seremos transportados de vuelta al mundo real. Y por fin la maldición de esta academia desaparecerá. ¡No! No te preocupes. Verte de nuevo, mi pequeña Carla. He hecho que todo esto mereciese la pena. Algo me ha entrado en el ojo. Tú. Es gracias a ti que he podido ver a Carla una vez más. Y por ello te estoy agradecida. Carla vino aquí por su cuenta. Es una auténtica carbone. Terca, persistente, determinada, con talento. ¿Te recuerda a alguien? Llegará alto. Hasta las estrellas. Donde brillará eternamente. Pues nos lo hemos pasado, ¿no? ¿Eh? Ah, creo que he podido mal verme. ¡Arriba en pie, granujillas! ¿Qué tal os ha sentado la siesta? ¡Ah! Mi cabeza. ¿He estado soñando? Bueno, ya no estás en el país de las maravillas, Dino. Chicos, hemos regresado. Estamos a salvo. Silvia nos rescató. Sabía que lo lograría. Entonces todo fue real. ¡Tope guay! Carlota. Pequeña, tengo algo para ti. Ven aquí. ¿De qué se trata? El diario, ¿no? De la hermana. Es el diario de Violeta. Aunque es extraño, es la primera vez que me ocurre algo como esto. Nunca antes nada de la otra dimensión se había materializado en el mundo real. Quizás el poder y deseo de Violeta por mostrarte esto junto a mi fuerza mental crearon la energía necesaria para atraer este objeto desde la otra dimensión. Solo es una conjetura. ¿Eso? Quizás Dino lo robó. ¿Cómo? Yo... Mira, Carlota, lelo. Sí, a ver qué dice. Pero, ¿debería? Pues claro. Está aquí por alguna razón. La que quiera que sea. La que quiera que sea. Yo ya lo leí en otra dimensión. Lo tengo todo en mi cabeza. O sea que la... La... A la hermana la mató la Graciela esa. Con el veneno. Diciéndole que era para abortar, ¿sabes? Hermana. Es bastante triste. Y pensar que todo esto por culpa de esa envidiosa Graciela Monti. Todo es su culpa. ¿De verdad piensas eso? Sí, está muy claro. Es que no lo ves. Bueno, todo lo que puedo decir es que a veces las cosas no son lo que parecen. Bien, chavales. Mis pequeños pillastres. Mi trabajo quedé concluido. Así que es hora de... ¿Pero qué pasa con el diario? ¿No vas a hacer nada? ¿No deberíamos llevarlo a la policía o algo? Creo que si tenéis preguntas para Graciela, entonces quizás deberíais ir a buscarla antes de hacer cualquier otra cosa. Silvia, tú. ¿Te me acompañarías a verla? Bajo una condición. Me invitáis un monstruoso helado de menta y chocolate primero. Entra todo hecho. Let's go. Solo a los raritos les gusta ese sabor. Tiene toda la puta razón. Solo los putos raros comen chocolate con menta. ¿Ah, sí? ¿No es tu favorito el de vainilla? Qué rico el de vainilla. Primero que la segunda parte es buscando la Graciela esa. Bueno, sí, hace una segunda parte del juego. Ah, no, que era el principio del juego, ¿no? Increíble. Vuestra historia es difícil de creer, pero... Con el diario de Violeta aquí, en mis manos, y siendo ciertos todos los hechos que habéis narrado, al menos aquellos en los que yo estaba presente, debo creer lo que me habéis contado. Entonces, la mataste. Envenenaste a mi hermana por pura envidia. ¿Es eso lo que realmente piensas? Supongo que tienes derecho a culparme. Después de todo, es cierto que yo la envidiaba. Envidiaba el inmenso talento de Violeta. Su coraje y dedicación. Una simple niña de la calle. Por supuesto, en aquellos días, desconocía su admiración hacia mí. Debo admitir que me exerré a ella desde un principio. En realidad, lo que yo sentía por ella era también absoluta admiración. ¿Le asesinaste por eso? Yo no hice tal cosa. Aunque quizás puede que sí, de forma indirecta. ¿Qué? Violeta nunca tomó el remedio que yo le preparé. Y ahí está, exactamente como sospechaba. Pero en la última página del diario, está escrito con claridad. Vamos, Carlos, te voy a usar la azotea un poco. ¿Todavía no lo has averiguado? ¿Quién fue la última persona en visitar a Violeta el día del incidente? El Patricio, ¿no? No puede ser. Patricio me contó acerca del problema de Violeta. Y aproveché para chantajearle. Le dije que a cambio de una solución para su problema, él debería olvidarse por completo de Violeta. Que la borrase de su mente. Que ignorase su existencia para siempre. O de lo contrario, yo revelaría su secreto a todo el mundo. Siendo este el fin de ambos en la academia. Los habrían expulsado. A regañadientes, Patricio aceptó. O al menos, eso pensé en un primer momento. Él nunca vino a recoger el remedio que yo preparé. Pero, ¿por qué Patricio querría envenenar a Violeta? Él estaba enamorado de ella. La locura del amor. Puede que en un momento de desesperación, mientras Patricio se imaginaba lo inimaginable, una vida sin Violeta se derrumbase. Quizás en su locura decidió que si él no podía estar con Violeta, entonces nadie más podría. Patricio estaba contra las cuerdas. Tanto si el secreto salía a la luz, como si no, estaban destinados a separarse. Piénsalo. Pero, ¿podían haberse marchado juntos de la academia? No. Para Violeta, la academia lo era todo, créeme. En aquellos tiempos, tan solo éramos jóvenes ingenuas, segadas por sus sueños. Pero nunca imaginé que Patricio podría... de haberlo sabido yo, quizás. No espero tu perdón ni tu compasión, pequeña. Todo lo que te he contado es la verdad, o lo más parecido a que mi mente es capaz de recordar. No entiendo. Una cosa que me gustaría saber es, ¿qué pasó con Patricio? Nadie lo sabe. Tras unos meses, dejó la academia y desapareció. Como si se le hubiera tragado la tierra. ¿Qué pasa? Esa información no está recogida en el fichero del caso, hermana mayor. Joder, mucho texto, ¿eh? El cuerpo de Violeta fue encontrado en su habitación con síntomas parecidos a los de un ataque al corazón. No se encontró ninguna otra evidencia. Ni siquiera tras la autopsia, y no hubo sospechosos ni detenciones. Correcto. Así sucedió, pero hasta ahora desconocía la visita de Patricio a Violeta la noche de su muerte. Por supuesto, es muy posible que esa misma noche Patricio volviera a la habitación de Violeta una segunda vez para retirar cualquier prueba. Debemos ir a la policía. ¿A contarles qué? Francamente, incluso dudo que Patricio siga con vida. Además, ¿crees que la policía creerá en nuestra historia? No es todo demasiado inverosímil e intrincado para ellos. En cualquier caso, esto es elección. Bueno, ya que todo parece zanjado aquí, vámonos. Esperad. Quisiera agradecer que me hayáis brindado la posibilidad de leer el diario de Violeta. Incluso si ahora me siento más culpable que antes, el simple hecho de compartir esta historia con vosotros me ha, en cierto modo, liberado de un misterioso dolor que aflige a mi corazón. Y tú, Carlota, veo en tus ojos el mismo ímpetu que en tu hermana. ¿Tú crees? Ya lo creo. Llegarás alto hasta las estrellas, donde brillarás eternamente. Es lo que le dijo la hermana, ¿no? Pero se lo dijo la hermana cuando estaba a punto de desaparecer. ¿Cómo lo sabe esta? ¿Cómo le repite las mismas palabras? Bueno. Bueno, pequeños bribones, es ese momento en que a todos se nos acompañan los ojos mientras nos despedimos. ¿A dónde irás ahora? A casa. En Rimini. Es temperatura de playa aún y estoy deseando llegar a casa. Descansar y broncear mi cuerpo escultural bajo gloriosos rayos de sol a la par que espío tíos buenos con mis prismáticos de bolsillo. ¿Crees que volverás a Florencia de nuevo alguna vez? ¿Quién sabe? Dependerá de si la cosa se vuelve tenebrosa por aquí. Así que hasta entonces, Pepe, sigue siendo tan fuerte y valiente como has demostrado porque hay una fiera dentro de ti, jamás lo dudes. Bianca, cuando me decida tocar el piano de nuevo tendrás que enseñarme, pero con un descuento gratis. Venga, trato hecho. Bueno, descuento para amigos y familiares. ¿Y tú qué, Dino? ¿Tienes planes para lo que resta de verano? En realidad he pensado en escribir una novela de aventura y misterio. Todo lo que nos ha sucedido ha sido tan emocionante. Aunque no sé si tengo talento para la escritura. Nunca lo sabrás si no lo intentas. Así que va por ello. Mi lady. No decís ninguna falsedad. Me atreveré a embarcarme en esta empresa con presteza. ¿Por qué hablo así, loco? Mi pequeña Carla. Carlota. ¿Tú qué vas a ser? Bueno. He estado pensando en dedicarme al mundo de la interpretación. Genial. Cuando te hagas famosa, debo ser tu amiga favorita y asistir a todas tus lujosas fiestas contigo. Trato preferente por ser la hermana mayor, ¿no? Cuenta con ello. Así me gusta. Bueno, niños. Me marcho. Cuidad los unos de los otros y ya nos veremos. ¡Sia, bitch! ¿Ya creéis que la volveremos a ver alguna vez? Creo que todos aquí sabemos la respuesta. ¡Silvia! ¿Venga? Hmm. Venga. Creo que se me ha metido algo en el ojo. Y ya está, ¿no? 41 minutos de episodio final. Un juego de Dia Games. Diseño y dirección del juego Alberto Vilches. Pues me ha durado unas cuatro horitas, ¿no? Unos ocho episodios, puede ser. O siete, por ahí. No está mal, ¿vale? Me ha gustado mucho, de hecho. Me ha gustado bastante. La ambientación del juego, el diseño artístico, el mapeado. Me ha gustado un montón todo. El mapa es muy bien interconectado. Lo único que he echado en falta es un mapa. Lo único. ¿Vale? Porque incluso la parte en la que no tenía... Llevo tres episodios sin botiquines. Luego me dieron cuatro. Vale, esa parte también fue un poquito frustrante, pero me ha gustado, tío. O sea, ha hecho en falta una forma de regenerarte un poco la vida. O que quizá al morir se te regenere una parte, ¿sabes? Para que no estés a uno de vida todo el rato. Hasta que consigas una manzana, o algo. Y un mapa. Ya está. He echado de menos esas dos cosas. De resto, ha estado muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho. Es un juego pequeñito, un juego corto, un juego disfrutable, bastante disfrutable. Si eres fan de... Bueno, de los... Es casi un Resident Evil, ¿no? Un survival... Es un survival horror. Al estilo Resident Evil. Un mapa cerrado, interconectado, diferentes puertas, puzles. Me ha gustado mucho. Me ha recordado mucho a los primeros Resident Evil, ¿sabes? A la mansión Spencer y demás. Silvia Bellini. ¡Ay, qué bonito el personaje! Aldobrandino Dino Parisi. ¿Puedo saltar esto? Es un poco la polla, ¿eh? Carlota Carla Carbone. Giuseppe Pepe Testa. Pero es una chica, ¿no? Bianca Marchetti. Graciela Monti. Yo pensé que el juego era más largo, macho. Porque... Violeta Carbone. Porque cuando me ponía a buscar cómo pasar ciertas partes, me encontré un directo de 12 horas que ponía parte 1. Y la parte 2 era como de 6. O sea... Como 18 horas se pegó una persona para pasárselo en YouTube. ¿O eres muy tonto? ¿O eres muy malo? Logro de bloqueado, superviviente. Dificultad de equilibrado. Tiempo de juego 4 horas. Número de guardado 50. Muertes 14. Rango de tiempo... Figurillas 14 de 20. Me han faltado 6 figurillas. ¿Dónde coño estaban? Supera la aventura en modo de dificultad hardcore. Sin morir. Sin guardar. Sin usar objetos curativos. Rango de tiempo A. Todas las figurillas de bailarina. Supera la aventura en modo de dificultad comando. Bueno, pues eso. Un tío se pegó 18 horas para pasarse el juego que yo me he pasado en 4. Crack. Es muy bueno. Venga, chicos. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo de la siguiente serie. Nos vemos.